Hola camarada, bienvenido a este tu canal de noticias de fútbol y más, que es la plataforma para mantenerte informado de todo el acontecer del medio futbolístico mexicano y más allá. No olvides dejarnos tu comentario, leemos los más que se puedan y los respondemos. Dios bendiga a México y al fútbol mexicano. Muchas gracias. Gracias, el placer es mío, un saludo a todos ahí, los estoy escuchando ahí. Muchas gracias al famoso Carlos Hernández, el zorro. Pablo, nada más para una muestra y agradeciéndole a Carlos también. Me escribían acá en Twitter con las estadísticas del juego de ayer. Si vamos a las estadísticas, Los Ángeles hace 26 remates totales y la Liga 12. Sí, pases precisos, Los Ángeles 389 y la Liga 265 faltas. La Liga cometió 16 y Los Ángeles 6 y el partido lo ganó. La Liga como visitante y en un partido que, ya lo decía usted, a nivel de estadísticas, teníamos años de no ir a ganar a un terreno en la MLS. ¿Cuántos tiros hizo Los Ángeles otra vez? 26 totales, dice. La Liga 12. En el partido de aquí, en el Moreira Soto, 25. Bueno, pero no necesariamente. Lo que falla la contundencia. Porque el... No, y que hay un buen portero también. Y evidentemente la presencia de Moreira que otra vez se convierte en figura, pero aquí también fue figura. Exacto, pero el tweet que me envía dice, la Liga no fue eficiente en cuanto a goles y remates, pero no fue un equipo dominante. Y entonces, no necesita hacerlo para ganar este tipo de cosas. O sea, vaya a demostrar dominio en fase regular. Pero cuando tenés un uno contra uno, no tenés que ser dominante. Tenés que pasar la serie. Aunque tengan en remates, aunque sea Leo Moreira la principal figura. Lo importante es pasar, no la cantidad de remates. Un paréntesis. Viví la emoción del Clásico Español por VIX Plus de la Liga Santander contigo. Activa tu servicio hoy mismo y por solo 5,99 dólares al mes, 5,99 dólares al mes, podrás disfrutar el Barcelona Real Madrid este domingo 19 en el canal 710 HD de Tigo. Yo repasando las estadísticas del partido de ayer que nos decía Rodolfo y repaso las del partido de ida y veo escenarios súper similares. Lo que sí cambió a mi gusto y observando sobre todo la segunda parte fue las agallas que tuvo el equipo de la Liga para enfrentar la serie. Aquí hemos hablado de agallas desde la Copa del Mundo cuando se perdieron y nos metieron 7. Hemos hablado de agallas de equipos en fases finales, en competencias internacionales. Y si uno revisa por estadísticas el partido, fueron escenarios idénticos. Fueron lo mismo, 25 en uno, 26 en otro. 53% de posesión en uno y 53 en el otro. Lo mismo. Y el resultado completamente opuesto. El resultado porque hay agallas y porque ahora sí hay un coraje. Y además evidentemente la contundencia que tiene la Liga en dos ocasiones. Y ayer se vio un equipo mucho más equilibrado. No estaba tan abierto. Ayer usted lo vio cerrando espacios en las coberturas, los jugadores corriendo de más con esas agallas que habla Carlos. Evidentemente se asumió distinto. No podía ir a abrirse tampoco. Pero es que eso de abrirse o cerrarse a mí no me dice nada. Porque yo veo las estadísticas. Y el hecho de abrirse le permitió a la Liga, o no le generó a Los Ángeles que tener más contundencia. La contundencia no es si se abre el rival o no. La contundencia es... La noche que tenga... La noche que tuviera acá... La noche que tuviera... Ahí la situación cambiaba. O... Cuando ingresa, marca en una o dos ocasiones. No, 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 no. Los hubiera son... No, por eso es que usted habla de lo hubiera... Ya no hablo yo. De lo hubiera en el partido de... Pero con esos números, Carlos, usted está diciendo lo que... Dijo hace 15 minutos o 20 minutos de que... De que Los Ángeles había tomado más relajado este partido. Claro, displicente, displicente. Si usted ve esos números, no es cierto. Displicente a la hora de ir a marcarle a la Liga. Displicente Carlos Vela en remates. Entonces... Tuvo una solo. Ningún medio. En lo del área. Entonces, para usted, el resultado ayer de la Liga no tiene ningún método. ¿Quién está quitando mérito? No, porque... Cuando... Cuando se está diciendo... Cuando se está diciendo... Que Los Ángeles toma de manera displicente un partido, pero en los números... Los jugadores en cancha a la hora de... A la hora... Tengo una en la cabeza de Carlos Vela. Displicente a la hora de rematar. Es que fue... Con los números... Con los números termina siendo el mismo equipo en los dos juegos. Exacto. Los Ángeles. Entonces, ¿cuál es el que cambia? El que cambia la Liga. Exacto. Hubo a Gallas. Y la Liga cambia ayer. Sí, bueno, si usted quiere meterle a Gallas, jerarquía, actitud, muy bien. Pero también no se puede dejar de lado que es lo más importante, que es la parte futbolística. Un equipo ordenado, un equipo con la línea juntas, siendo efectivo, con una figura importante en el medio campo como fue Aaron Suárez. Y a partir de ahí es que la Liga empezó a trabajar el juego y lo tuvo con vida hasta el minuto 83. Que es lo que pasa con Liga Deportiva Alajuelense. Porque si nos vamos a los números y a la estadística, es prácticamente lo mismo la versión de Los Ángeles en Alajuela y en suelo estadounidense. Los mismos remates, ya se sabía de previo que la posición de pelota iba a ser del equipo local ayer por la noche y es lo que termina sucediendo. Que yo lo que quiero creer o con lo que me quiero quedar es que la distancia que tanto se habla en cada Liga de Campeones de CONCACAF, que los presupuestos, que el talento y que todos los discursos que ya sabemos, yo lo que me quiero quedar o creer es que la diferencia o la realidad de series o de enfrentamientos contra este tipo de equipos es la de ayer. Porque ayer queda en evidencia que con una planificación seria, imaginándose un partido, realidad de lo que se va a topar, Liga Deportiva Alajuelense, se puede competir. Claro. Y se puede competir jugando feo o jugando mal o jugando echado hacia atrás pero saliendo al contragolpe, apelando al guardameta. Muy subjetivo, ¿verdad? Que apelando al guardameta. ¿Cuántas veces en los equipos ticos cuando fueron protagonistas mucho tiempo en Liga de Campeones, recuerda el Zapriza con José Francisco Porras? y los Porras. Sí, Porras era la gran figura en los partidos. Claro. Igual lo de Liga Deportiva Alajuelense. Y a partir de ahí tanto de lo que se habla ya hasta el cansancio que las distancias, ayer queda demostrado que por más presupuesto y por más talento se puede. Usted como equipo no favorito o equipo discreto en comparación con otros o en comparación con el AMLS o en comparación con la Liga MX, si usted está metido de lleno en un partido y lo trabaja con su equipo, en algún momento va a salir y ayer la Liga le sale, no le alcanza por el marcador del juego de ida, pero ayer en el juego de vuelta lo único que se hablaba en el previo que era cuánto le van a meter a la Liga, cuánto se va a traer a la Liga, qué va a pasar con la Liga a partir del jueves, pero demuestra a la Liga y demuestra a Carevic que es una situación totalmente distinta. Yo voy a creer eso de que el presupuesto y eso no cuenta cuando realmente empecemos a sacar a rivales de esta envergadura, porque puede no contar para juegos como el de ayer donde le haces un partido decente, pero si te vas a los números en algún momento iba a caer el gol que te iba a ¿cómo se llama? que te iba a liquidar la aspiración o la ilusión y usted lo veía, no cayó antes pero no cayó antes porque Moreira en un atajadón, en un cabezazo en un atajadón hace algo que realmente es digno de resaltar, pero en algún momento iba a caer el gol. Mi punto es, se pueden enfrentar series de estas con más hidalguía, con más coraje, con más lo que quiera, hasta con más fútbol de lo que vimos acá el jueves pasado, pero de ahí a que hoy uno pueda decir no hace falta tanta infraestructura, no hace tanto falta dinero y todo eso para poder seguir adelante en estas series, eso sería cierto pero eso no fue lo que dijo Daniel. Si en los últimos años tuviésemos campeones diferentes a los de siempre. Yo le interpreto a Daniel distinto, en presupuestos, en infraestructura no competimos, ni vamos a competir, pero en cancha yo creo que sí tenemos para competir en algún momento. Pero no para dejar fuera a todos estos. No, 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 yo no estoy hablando de dejar fuera. Explíquenos primero qué es competir para los que ayer compitió la liga. Ese es mi punto. Para usted que es competir con la liga. No, no, exacto. Nada más. Amarrarte, Pero igual es perder en el dato, nada más, uno de cada diez partidos en este tipo de series lo gana un equipo de Centroamérica o del Caribe y ninguno de ese uno de diez es Tico. Sí, pero hasta lo que pasa es que cuando hablamos de la serie porque la serie era la serie que se perdió. Por él me digo, la serie completa. Cuando hablamos de la brecha, la brecha presupuestaria es incomparable. ¿Qué pasa? Se puede equilibrar un poco el tema competitivo si vamos a la cancha, si vamos al tema deportivo, meramente. Pero equilibrar desde la perspectiva de hacer partidos decentes. Exacto. Yo no estoy diciendo que es, y Daniel tampoco lo ha dicho, no ha dicho que le vamos a pasar por encima a los mexicanos y a los estadounidenses. Dijo que la brecha se recorta, entonces nos podemos competir amarrando y siento que el camino era amarrando la serie, amarrando la serie para pasar, no entregándola en el primer partido como se hizo. Y las formas son fundamentales. Históricamente Costa Rica ha avanzado en situaciones internacionales sufriendo debajo del marco con los postes, con la virgencita, con el portero San Keylor, con Porras, con Jeltsin sacándola debajo del marco. ¿Así? Sí, es que yo le endoso la responsabilidad en este caso del cuerpo técnico de la liga, que estaba preocupado o iba a pasar algo el jueves anterior si la liga encaraba el juego como lo hizo ayer o encerrándose o encerrándose por completo en Alajuela. Pero si hubiera salido con un 0x0 o con un 0x1 yo llevaba la serie viva. Esa doy la mano y la... Llevaba la serie viva. Pero es que... Entonces, ¿qué necesidad? La afición empujando y todo lo demás. Pero es que era un elemento que siempre se ha hablado y es de Oscar Ramírez. Es inevitable no volver a la etapa de Oscar Ramírez. A Oscar Ramírez le importaba que le silbaran a la liga jugando feo en el Morera si sabía lo que iba a pasar la semana siguiente que iba a dejar fuera algún equipo o en un enfrentamiento directo de nivel de campeonato nacional si ya él sabía lo que se enfrentaba en la actualidad pero también pensando en el futuro. Pensando en la próxima semana y si Carevic ¿por qué entonces en la responsabilidad del cuerpo técnico dejando de lado el presupuesto dejando de lado el talento individual pero de los partidos que usted se imagina y los partidos que usted planifica ¿por qué no planificó? ¿por qué no pensó un partido la semana anterior como lo hace ayer? Daniel es que ahí es donde nos equivocamos nada va a ser el detalle oiga el detalle y alguien que tiene experiencia en este tipo de series lo sabe porque un aficionado lo podría decir la única oportunidad para que la liga avance es golpeando de local y prácticamente ahí se juega su serie pero un entrenador así como Oscar dice aquí amarro todavía empatando en este partido de vuelta tengo oportunidades y amarro el segundo y amarro el segundo y en penales pero pasa nuestra realidad no dicta eso por lo menos en el torneo de liga de campeones en los últimos 5 años se ha demostrado que nuestra realidad no dicta que en el partido de ida usted se amarra y se amarra y saca un buen resultado para ir a jugar con el partido de vuelta eso lo hizo el Zapriza hace año y medio contra Pumas amarro un 2 a 2 en el Ricardo Zapriza ¿y qué pasó en el partido de vuelta? 4 pero usted viajó pero usted viajó con vida recibió 4 recibió 4 pero al final ¿cuál es el camino? es como el camino de la vida usted puede ser millonario puede ser pobre al final terminase en la misma tumba que todos y usted entonces o juega bien o juega mal el primer partido o juega bien o juega mal el primer partido al final no te dicta nada si llegas al segundo partido y la realidad la realidad no la endozan siempre no la endozan siempre ¿cuál es el mejor camino? y viajar con vida a un segundo partido o acabar muerto en el primero aquí yo comprendo algo de Carlos uno diría que lo ideal es viajar con vida al segundo partido pero también aquí dentro del análisis usted dice pero si históricamente eso nos ha servido sería lo sería lo extraordinario pero es que históricamente no nos ha servido ni viajar con vida ni viajar ya enterrados porque al final terminamos perdiendo cero pero no es una norma ahí es donde si la norma pero es que cada historia se puede contar exacto y hoy la liga está contando una historia que le termina ganando a los ángeles pero la realidad al final nos golpea en la cara y nos dice independientemente si ganas yo estoy de acuerdo que lo ideal hubiese sido la liga cuando sacó a la América un resultado mejor aquí de no el 3 a 0 y estamos de acuerdo que eso hubiese sido lo ideal y que eso ahí es donde uno le hubiese apostado y yo también yo creo lo mismo viajar con vida es mejor que viajar ya liquidado de 3 a 0 pero al final terminas con el mismo resultado mi punto aquí es y realmente es planteamiento porque yo yo aquí veo otra cosa quien dice que la liga termina perdiendo el jueves pasado 3 a 0 por el planteamiento mentira a mí es termina perdiendo 3 a 0 por la mala actitud del cierre de algunos jugadores que ayer si había yo si lo diría con planteamientos Pablo porque vea el tercer gol vea el tercer gol vea el tercer gol del jueves pasado si hubiese llegado si hubiese llegado 2 a 0 mejor pero usted ve el tercer gol del jueves pasado un equipo con las manos abajo ya liquidado que ni marca si ese mismo equipo si ese mismo equipo hubiese marcado como marcó ayer en el cierre del partido del sábado del jueves anterior la liga hubiese por eso yo no sé si es planteamiento claro es que no se puede no se puede estamos pasando el análisis además en el hubiera hubiera planteado el partido de esta forma y las estadísticas con el escenario los escenarios que ya vimos en cancha nos reflejan lo mismo siempre se los digo 26 acciones y 26 en 1 y las ¿sabe cuánto es más? para meterle un dato extra en el partido aquí en el Morera Soto la liga tuvo más posibilidad de balón incluso que en el partido de ayer siempre se los digo Carlos en muchos aspectos el tamaño de su desilusión descansa en la magnitud de sus expectativas entonces ¿qué pasa? los jugadores de la liga pensaban una serie ahí que vi que lindo oiga la expectativa de los jugadores de la liga era probablemente golear como escuché algunos saludos a Pablo a Harry y a Carlos que podía golear en el partido se habló de goleada y entonces cuando se habló de goleada todos dimos el mismo resultado y usted vino y desarmó a la liga y terminó diciendo el mismo resultado que dimos todos Rodolfo tranquilo entonces la expectativa era probablemente ganar y golear cuando el cuerpo técnico tenía que llegar y decir hey aquí el cero por todavía es bueno aquí amarremos la serie aquí aunque nos metan uno seguimos vida no nos caemos el cuerpo técnico ojo que tiene que trabajar esa parte emocional aquí nos meten uno seguimos vivos no bajamos nos meten dos y seguimos vivos todavía se puede con el primero ¿qué pasa? tan débil está la liga mentalmente quedó reflejado en ese partido no ha superado eso de que llegan y entonces no se cumple la expectativa un poquitito de desilusión se te meten los fantasmas a la casa y te hacen una fiesta y entonces claro cuando no se cumple y la desilusión te golpea de esa manera recibiendo un gol te desarmó todo el planteamiento y se te cayó la serie cuando yo yo hubiera dicho 1-0 te doy la mano 0-0 te doy la mano mi expectativa no es ganar o sea un buen resultado para la liga a nivel ojo a nivel de cuerpo técnico y tal vez con la experiencia de Oscar Ramírez en ese tipo de series te digo un 0-0 en casa no es catastrófico yo lo hubiera firmado desde antes por supuesto un 0-0 ajá y llegas ok porque vamos otra vez con los hubiera de ustedes hoy no no pero no vamos con la serie viva pero ustedes lo están pasando en el que en el partido de vueltas acaso un buen resultado los partidos se trabajan de previo vamos ok vamos está bien vamos está bien yo como técnico en este caso Carabic el jueves anterior como es mi gran vitrina en el banquillo en liga de campeones de CONCACAF quiero plantarle un tú a tú al vigente campeón de la MLS aguanto 45 minutos pero ya desde el minuto 20 el jueves anterior Carabic tenía que darse cuenta que no tenía ni las armas ni el recurso para aguantar 90 minutos pero vamos a la realidad contra Los Ángeles voy vamos a la realidad y a partir de ahí terminan los 45 minutos terminan los primeros 45 minutos 0 por 0 es lo que tenía que hacer primero era respirar darle gracias a los que tenía que darles gracias y a partir de ahí tener 15 minutos para decir ok estoy 0 por 0 ya sé ya sé que no me alcanza ya sé que no me alcanza por más de que tenga el equipo titular ok ¿qué voy a hacer? porque quiero viajar con vida al partido de vuelta y jugarme el todo por el todo sigo igual entonces ¿qué hizo? ¿qué modificó? ¿qué partido imaginó en el segundo tiempo? y ya después igual cuando se da cuenta al término de los 90 minutos tiene un 3 por 0 en contra los equipos que han viajado con marcadores que se podrían considerar entre comillas buenos pero dejemos de lado la historia no, pero usted está hablando de antecedentes el antecedente de la liga es el antecedente inmediato ¿cuál es el antecedente? ¿estás hablando de un hubiera? no, no estás hablando de un hubiera y no se puede no se puede variar ¿cuál es el antecedente? ¿cuál es el antecedente? ¿cuál es el antecedente? ya pasó y no se puede cambiar lo que ya pasó no se puede cambiar entonces de lo que dice Daniel que bonito hablar de lo que hubo o de lo que se puede hacer en un partido de ida pero ¿qué nos ha dado eso? ¿qué ha generado hacer un buen partido de ida? cuando Zapriza es un buen partido de ida contra ti contra Zapriza y América herediana América suelta a Zapriza buen partido suelta a Zapriza el herediano contra el primer partido se llevó 6 aquí entonces metiéndonos en el escenario que quiere poner hoy Daniel Martínez y Rodolfo Mora de la Liga de Los Ángeles ¿qué pasa? si la Liga hace un buen partido se va con vida el partido de la Liga Deportiva de la Juanaense de ida y llega a la vuelta y le meten 4 y no sé cómo estarían tildando estarían cambiando el mismo hubiera que ustedes están poniendo lo voy a poner yo que hubiera pasado si va con vida y lo golean que hubiera pasado si hubiera con vida y lo golean el cuerpo técnico se matriculó y le bajarían aún más de muchos incluyendo la otra y le bajarían la expectativa es activar la campanita de la Liga de los Ángeles de la Liga de los Ángeles